¡Awe! ¿Qué vas a cocinar? Un pescadito con chillango. Muy típico de la Amazonía. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Te podemos ayudar? ¡Claro! ¿Sabes, Awe? Me encanta cuando cocinamos y comemos todos juntos en familia. A mí también, Gaba. Esta hermosa costumbre siempre debemos mantener. Porque compartimos y aprendemos mucho entre todos. Yo disfruto cuando escucho sus anécdotas. Y a mí me gusta modernizarme, aprendiendo de ustedes. A mí me encanta aprender y disfrutar de los platos que ustedes comían de pequeños como yo. Además que son sanos, naturales y propios de nuestro país. ¡Sí! ¡Vamos a disfrutar de esta rica comida! ¡Valoremos lo nuestro! ¡Aprovechemos la riqueza de los alimentos y sabores del Ecuador! ¡Cocinemos y disfrutemos en familia!